Hola que tal, Senor aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez tenemos nuevas filtraciones a partir del último mantenimiento Y bueno, no son tantas debido a que estas filtraciones nada más van a ser pues prácticamente una semana Después vamos a tener otro mantenimiento Supongo que justamente cuando esté terminando el evento de Monster War, el evento de RPG Ahí vamos a tener otro mantenimiento donde van a meter a Kirium, el primer Dark Signer Ya estamos confirmados que va a ser Kirium Pero bueno, estén atentos al canal para las siguientes filtraciones también Lo primero de estas filtraciones es la nueva caja Ya hablé acerca de ella en el anterior video Si quieres ir a ver mi opinión acerca de las cartas URs y SRs Y más o menos algunos combitos que pensé así rápidamente Ahí está apareciendo ahorita en la parte de la pantalla justamente donde dice Xenoblur Está apareciendo el video o en la descripción de este video también lo tendrán Pero bueno, aparte de la caja de cartas nuevas Nada más vinieron las del evento de RPG La caja y desgraciadamente no hay ninguna carta nueva para el evento de Bingo Así que esperen a que el Bingo nada más traiga pues cartas repetidas Ni modo Pero bueno, después de eso tenemos este nuevo banner Que dice desbloquea personajes nuevos, desbloquea cartas nuevas, desbloquea funciones nuevas Descarga los datos adicionales para obtener cartas de dioses egipcios y gemas Ok, aquí al principio muchos pensaban de que oye pues tal vez sea una nueva campaña o algo así Aunque por lo de los dioses egipcios pues prácticamente sabemos que es algo del pasado Entonces yo aquí a primera instancia había pensado que era para los que dejaban el juego un rato y luego volvían Que te decían oye pues ahora ya hay todas estas cosas Pero creo que más bien es para aligerar la descarga La primera descarga que hagas va a tener el juego sin tantos datos O sea, vas a poder descargar el juego más rápidamente Y una vez que ya tengas el juego, que pase el tutorial y todo eso Ahora sí te va a aparecer este banner que te va a decir Oye, te hacen falta datos Descárgalos para poder obtener tus cartas de dioses egipcios O sea, que te aparezcan en el mundo de duelos strings Creo que se llama el vato que te da Slifer Que te aparezca Ishizu para que te dé obelisco Y bueno, las misiones para agarrar a Ra Misiones para tener más gemas Misiones para tener tickets URs y todo eso Y aparte, supongo que también para que se bloqueen los mundos de GX y 5DS Y algunos otros personajes Porque por eso al principio está de que, pues, los personajes principales Pero si se fijan no está Yami Yugi y no está Seto Entonces es como que, oye, pues ¿por qué? Pues porque ya desde un principio los vas a tener Entonces creo que la tirada va por ahí De los que empiecen nuevas cuentas puedan descargar los datos fácilmente O sea, sea mucho más rápido Y una vez que pases los primeros minutos Pum, te sale este banner para que ya puedas descargar todo lo demás Pienso que es una buena jugada por parte de Konami Así las personas no se aburren de estar esperando tanto tiempo Y oye, después Pum, contenido enorme Desde un principio Es como que, a la mecha Y también va a ser más fácil para las personas que crean múltiples cuentas De que, oye, ya ahora me puedo crear otra cuenta Nada más borrando los datos del juego Volviendo a instalar Y pues ya no tengo que esperarme tanto tiempo Porque al principio van a ser una descarga muy corta Y listo Pero vale, ustedes díganme qué opinan en los comentarios O si creen que es esto otra cosa Luego de eso, tenemos lista de animaciones de invocación Si se acuerdan En filtraciones pasadas Habíamos visto que había aparecido la ID de Proyecto Labo Algo así Y decía algo de, pues, animaciones Entonces, yo infería que lo que iba a pasar Era que íbamos a poder ver las animaciones Cuando nosotros quisiéramos Y efectivamente, aquí está Lista de animaciones de invocación Y también aparece Dónde van a estar después Aparecer va a estar en el estudio de cartas Justamente hasta abajo Debajo de personalización Donde cambias tu tapete Y todo eso Supongo yo que va a salir durante esta semana Espero que sí Porque la verdad ya quiero ver Qué onda con eso Lo único que no sabemos ahorita Es si desde que salga Una nueva animación La van a poner ahí Y siempre va a estar disponible O si tienes que estarlas desbloqueando Espero que sea desbloqueo Porque así vamos a tener Como un incentivo De hacer cosas Hacer cosas extras Dentro del juego Yo sé que algunos van a decir No, pues que ya estén ahí Y ya Pero pueden hacerlo Cosas tan sencillas Como ve una vez A esta invocación Y listo Ya la vas a tener Siempre habilitada O sea, sí Ya con eso podemos ir contra No sé Tirano Halsberry Enfrentarnos ahí Contra el nivel 40 Defendernos un rato Hasta que saque su última Y tirano Y listo ¡Pum! Ya tenemos la animación Pero bueno Esa es mi opinión nada más Yo sé que varios van a decir No, mejor que si salga ya Todo de Jalón Y pues sí Con que tengamos las animaciones Yo me conformo Y bueno Aparte de eso Ayer se habían filtrado Tres cartas Que son para las recompensas Del PvP Vamos a verlas de una vez La primera es Mikazuki no Yaiba Espero haberlo dicho bien Porque no planeé Volverlo a decir 2000 de ataque 2350 de defensa Basura Vamos a la siguiente Power Sync Stone Esta es una carta R La anterior fue una carta N Esta es una carta R Continua Trampa Cada vez que El efecto de un monstruo Es activado Coloca un Spellstone Counter Un contador Spellstone En esta carta Máximo 2 Mientras esta carta Tenga 2 contadores Monstruos boca arriba En el campo No pueden activar Sus efectos Y ven sus efectos Negados Durante cada uno De tus end phase Remueve todos los Spell counters De esta carta Iba a decir Ah esta buena Porque puedes impedir Que las personas Tengan Esos efectos De monstruos Pero luego Es como que Espera Al final de la end phase Entonces basicamente Lo unico que esta haciendo Es restringir A 1 Los efectos De los monstruos Bueno A 2 Entonces Pero bueno Supongo que debe haber Un arquetipo Así como los Spell counters Comunes y corrientes Hay un arquetipo Supongo que también debe haber Un arquetipo Para los Spellstone Entonces cuando salgan Los Spellstones Pues ya tenemos Una carta Que les hace soporte Y por ultimo La carta SR De nuevo No hay UR Eso quiere decir Que probablemente Van a meter una UR De evento pasado Hyper Psychic Riser Mucha gente Me ha estado hablando De esta Porque supuestamente Es muy buena Vamos a ver Que lo que hace Es un monstruo De 6 cestras Entre ellas Esta es un monstruo Cantante Y un monstruo Que no sea cantante O sea es un monstruo Genérico Nivel 6 Dice Monstruos Con menor ataque Que esta carta No pueden atacar Y también Ningún jugador Puede activar Efectos De monstruos Boca arriba En el campo Que tengan Mayor ataque Que esta carta Eso quiere decir Cualquier cosa Menor a esta No puede atacar Cualquier cosa Mayor a esta No puede activar Efectos Ok vale Si fuera al revés Si fuera de que Cosas con mayor ataque No pueden atacar Y cosas con menor ataque No pueden activar Efectos Estaría mucho mejor Porque oye Ya con eso Esta cosa está protegida Porque nadie lo puede pasar Y la única forma De quitártelo Sería activando efectos Pero oye No puedes activar efectos De monstruos más bajos Entonces si hubiera estado Al revés Hubiera estado genial Pero no Luego dice Si esta carta En tu posición Es destruida Por una carta De tu oponente Y enviada Al cementerio Puedes seleccionar Un monstruo Cantante Y un monstruo Que no sea cantante En tu cementerio Con el mismo tipo Y atributo Entre ellos Añádelos A tu mano Solamente puedes usar Este efecto Una vez por turno Está muy bien eso Porque puedes reciclar Los monstruos Que usaste precisamente Para crear a este De hecho Si se fijan Prácticamente Este wey Te está diciendo Usa a Psychic Wilder Ya que ese se convoca Especialmente Cuando hay un monstruo De nivel 3 Y es de nivel 3 Entonces Invocas a ese Invocas No sé Al otro vato Psychic Tracker Y ya con eso Ya puedes hacer tu synchro Nivel 6 Justamente Haces a este wey Psychic Wilder Va a destruir una carta Y en el momento Que este wey Se ha destruido Por cualquier efecto O por cualquier Carta de monstruo Puedes volver a agarrar A los dos mismos monstruos Que usaste Volver a hacer este synchro Y así reciclar El efecto De Psychic Wilder Creo que esa va a ser Realmente la jugada Buena para este monstruo No tanto es el efecto De este monstruo Sino más bien es El efecto De Psychic Wilder Lo que se va a usar Pero bueno De todas maneras El efecto de negar A otros monstruos El meta actual Creo que tiene varios monstruos Muy poderosos Entonces pueden negar Los efectos Ya no tienen sus efectos Esos monstruos Pero bueno Ustedes me dirán En los comentarios Más convitos Con este wey Y luego por último Tenemos que Hay nueva descripción De el personaje De Kalin Kessler O bueno Kiryu para los amigos Kiryu para los que vieron 5DS Y bueno Obviamente Eso nada más Te describe Lo que va a ser Este Kiryu Dentro del juego Obviamente Esto quiere decir Que en algún punto Debería de ser desbloqueable Esperemos que pronto Lo pongan habilitado Para que podamos jugar Con Kiryu Y a lo último Si se fijan Dice que Hay nuevos tableros Y fundas De la sociedad de la luz Me parece ser Que va a volver La sociedad de la luz O sea Va a volver El evento De la sociedad de la luz Y pues bueno Ni modo Repollo Repollo como siempre Pero bueno Hasta aquí Todas las filtraciones Que hay En este mantenimiento Como les dije Lo más seguro Es que en una semana Va a haber otro mantenimiento Y vamos a tener Nuevas filtraciones Que son Pues lo de Kiryu ¿No? Todo lo que tenga Kiryu Todo lo de WCS Y posiblemente Todo lo de la mazmorra Pero bueno Esténse pendientes Para no perderse De nada No olviden pegarle A ese botón De suscripción Y a la campanita Para que les llegue La notificación Por mi parte Eso es todo Muchas gracias Por ver este video Recuerden dejarle Like si les gustó No olviden compartir Este video Porque si a ustedes les gustó Pueden ganar a sus amigos También les guste Nos vemos en la próxima Bye bye Chau 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 Gracias por ver el video.